Madre mía, tío, madre mía, ¿vale? Que tenía el micrófono aquí tirado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Hoy vamos a ver el top 10 de jugadores más fuertes, ¿vale? Bueno, creo que es el top 10 de jugadores más fuertes, y no sé si después el top 10 de jugadores con más físico. No lo sé, pero bueno, ya lo estáis viendo. He puesto esto hace unos momentos, y hace un minuto justo, la cuenta de EA en España dice que Fellaini será el pulmón de tu equipo. 90 de físico. Me imagino que Fellaini será uno de los jugadores que aparecen en este top, no lo sé. Pero bueno, aquí daban por hecho que Akinfenwa es el más fuerte del juego, ¿no? Vamos a ir viéndolo, vamos a ir viendo este top 10. Este es el top 10 de jugadores más fuertes y más físicos, ¿no? Por así decirlo, con más físico me imagino. Vale, parece que van a ser dos top separados, ¿no? Que es lo que yo esperaba, vaya. Vamos primero con el top 10 de jugadores más fuertes y el primero es Waston. Vale, la cosa es que no te ponen el atributo de fuerza que tiene. Claro, la fuerza es un apartado dentro del físico. Entonces, pero no se ve la fuerza, el tío debería de haber puesto, aparte de la carta del jugador, el valor exacto de fuerza que tiene, ¿no? Porque la fuerza está dentro de su físico incluido. Así es EA Sports, ¿vale? Así es EA Sports, ya lo sabéis. Bueno, el top 10 es Kendall Waston. Bueno, el siguiente es Florian Ballas. A ver, ¿se puede ser peor? 31 de ritmo, 32 de tiro, 37 de pase, 39 de regate. Eso sí, tiene 71 de físico. 71 de físico, pero tiene que tener una fuerza bestial, vaya. Para estar en este top 10. Para ser el noveno jugador con más fuerza del FIFA. Cuidado, tiene un físico bastante bajo, ¿eh? Para la fuerza que debería tener. En fin. Estos jugadores tampoco es que vayan a ser muy usados y eso, ¿eh? Pero da igual. Toda novedad la voy a enseñar aquí en el canal, ¿vale? Colin Bonner, ese siguiente. Delantero, 77 de físico. También veo un físico bajo para la fuerza que debería tener. En fin, ya sabéis que, de hecho, lo ponen aquí arriba. El atributo de físico, está basado en la fuerza, la resistencia y el salto. Como valores más importantes, ¿no? Entonces, por mucha fuerza que tenga un jugador, si tiene una baja resistencia o un bajo salto, no va a tener un buen físico. Micrófono, ¿por qué te caes? Como es el caso aquí... Un momento que tengo que ajustar esto. Porque se ha caído el micrófono, ¿vale? Creo que ese se va a mantener. Como es el caso de balas, ¿no? Con 71 de físico. En fin, vamos a seguir. El séptimo es Hakim... Hakim Araba. 79 de físico. Bueno, esta al menos tiene un poco más. Pero vaya, estamos en las mismas, ¿no? Es un delantero de bronce. Apenas lo va a usar nadie. Siguiente, hombre, un oro. Un oro, pero con 46 de ritmo. Es que, ¿dónde me vas con ese ritmo? Central del Montserrat Bach. Westergaard. Y es que no lo veo. Es que no lo veo yo ni lo ve a nadie, tío. El siguiente, Wilfried Bonny. Ojo, ojo, no sabía yo que Bonny era tan fuerte. Pues sí, parece que sí, ¿vale? 85 de físico va a tener. 72 de ritmo de ritmo, un poco bajo. Pero tiene un buen tiro y un buen físico, Bonny, ¿eh? Para empezar en una Premier... Puede estar bien, Bonny. El siguiente es Abdul Ba. Poco más que decir, ¿no? 73 de físico. No es un mal jugador. El siguiente es Román Torres. Otra defensa, 34 de ritmo, 80 de físico. Para ser plata, pues no está del todo mal. El top 2 es George Elokowi. Solo un jugador de oro en el top, ¿eh? Increíble. 49 de ritmo, 80 de físico. Aquí está Elokowi. Madre mía. Tiene cara de ser un bestia, ¿vale? Y el primero de todos es Adebayo Akinfengua. Akinfengua. Como ya anunciaba Esports en su tweet, ¿no? Y aquí está, 80 de físico. No sé cuánta fuerza tendrá. Si tendrá 98 o 99. Seguramente tenga por ahí. En fin, este es el top 10 de jugadores más fuertes. Y ahora vamos con el top 10 de jugadores con más físico, ¿vale? Empezamos con un 88 de físico. Con Tony Chani. Ojo, para ser un plata, estoy fijándome. Para ser un plata, nada que objetar, ¿eh? Bastante bueno. La cosa es, ¿de qué liga es ese equipo? No tengo ni idea de qué liga es ese equipo. ¿Ser Keiser Ships? No tengo ni idea. ¿Puede que sea de la liga sudafricana? No me hagáis mucho caso, ¿vale? Pero puede ser. Si entonces ni mancha a Matic. Matic. Ufa, Matic. Bueno, bueno. Ya podemos ver un jugador top. ¿Cómo es Matic? La verdad, una carta bastante buena la de Matic. De hecho, si no me equivoco, ¿le mantiene en la media? ¿Le mantiene en la media o serán subidos? Creo que le mantiene en la media, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Pero creo que le mantiene en la media 84. Y la verdad, un jugador bastante bueno, ¿eh? Defensivamente está bien. Después tiene un pase aceptable. Tiene un pase, un regate aceptable. Un tiro que no está nada mal. Para ser medio centro, defensivo. Y un ritmo que tampoco está nada mal. La verdad, Matic es un jugador muy bueno. Y puede ser que lo use este año. En Ultimate Team. ¿Quién sabe? Siguiente es Islam Slimani. Ojo, sube a 83, su media. Y, bueno, nuevo fichaje de Leicester. Por si alguno no lo sabía. Y 88 de físico también. El problema de este jugador es que tiene un poco bajo el ritmo, ¿no? Es un delantero tocho, ¿no? Con mucha fuerza, mucho físico. Y con un buen tiro. Habrá que probarlo. El siguiente, Diego Costa. Hombre, este cómo podía faltar. Este no podía faltar. Es que no, no, no. Es que Diego Costa y no. No podía faltar en este top. 88 de físico igualmente, ¿vale? De momento no pasamos de 88. Pero diría que sí hay más, ¿eh? De hecho, bueno, sí, claro. No has visto a Fellaini con 90. Así que mínimo, mínimo 90 de físico va a tener que más. El siguiente es Anderson City. Del Gendt. Es un oro de 75 de media, no tiene mucho. Y las estadísticas, tampoco es que sea nada del otro mundo. Bastante defensa. Y muchísimo físico. Pero ya está. Es que no hay más, ¿vale? Este jugador no tiene más. En fin, el siguiente es Van Damme. Ojo, Van Damme. No está mal. Central de Los Ángeles y Galaxy. Bueno, la verdad es que... Yo creo que va a ser de lo mejorcito de la MLS. Porque este año en la MLS había... Había cada central que telita. De hecho, si no recordáis mal, en la serie de DS11 yo hice una plantilla de la MLS. Y me tocó poner a De Jong, que es medio centro defensivo, como central. Porque es que no había centrales, tío. Y este jugador sí que está bastante bien. Este, de hecho, no sé. Estaba el año pasado en la MLS. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. En fin, no tiene una mala carta para ser una carta de 77 de media. Aunque es una media baja. Tiene unas estadísticas bastante buenas y sobre todo defensivamente, ¿no? Siguiente es Wanyama. Hombre, Wanyama es un mítico en ese top, ¿no? Ahí lo veis. También tiene una carta muy aceptable para ser medio centro defensivo. Y bastante bien. 89 de físico también. De hecho, estos dos son los... Ah, no, no. El City ha sido el primero con 89 de físico ya después Wanyama. Y Wanyama lo acompaña. Pues bastante bien Wanyama también como medio centro defensivo de la Premier. Habrá que ver. Siguiente es Carlton Patterson. Buah, ni idea. Ni idea, pero llegamos ya a 90 de físico. Estamos en el top 3. Fellaini seguramente va a ser el top 1. Bueno, ya veremos. Lateral derecho escocés. No sé qué liga es. Liga escocés a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Y bueno, 82 de ritmo. 90 de físico. La verdad, bastante bien Patterson, pero... Plata. 68 de media. Sin más. Es que... No hay mucho más que comentar de este jugador. Pues vale, confirmamos que Fellaini es el top 1. El top 2 es Jake Endoye. Que bueno, pues ahí anda, ¿no? Con sus 90 de físico. 90 de físico medio centro como medio centro no está mal. No está mal. Quizá le falta un poco de ritmo. Pero por lo demás es una buena carta con un gran físico. Y sin duda para Ligue 1, si no me equivoco, va a ser un buen centro campista. Y por último, el top 1, ya lo hemos visto antes, y es Fellaini. Fellaini es un buen jugador, ¿vale? Es un buen jugador. Yo lo he probado... Sí, lo probé el año pasado. Lo probé en FIFA 15, en FIFA 16, si no recuerdo mal también. Y la verdad... No sé si lo han bajado el ritmo, ¿eh? Lo veo con muy bajo ritmo, tío. No sé si se lo han bajado, pero vaya. Fellaini a mí es un jugador que... Al jugar parece que tiene más ritmo del que realmente refleja su carta, ¿no? Ahí pone 55, pero a lo mejor después en game... Cuando juegas, notas que tiene más, tío. Que es más rápido. En fin. Fellaini es un gran jugador y sin duda lo va a seguir siendo este año. Para rematar corners, es lo mejorcito que hay, ¿vale? No vais a encontrar nada mejor. Pues aquí lo tenéis. El top 10 de jugadores más fuertes de FIFA 17 y el top 10 de jugadores... Con más físico. ¿Vale? Son dos top distintos, como habéis visto. Y esto es todo lo que ha enseñado hoy. También ha... Sobre las 7, ¿no? Ha dicho... La fecha de la demo. Que bueno, eso ya lo conoce todo el mundo. Y si no, pues lo digo yo. La fecha de la demo es el día 13 de septiembre, ¿vale? 13 de septiembre. Lo que no he visto es que salga un día antes en... En... En Oceanía y América. No sé yo. No sé yo. Yo de todas formas tengo ahí mi cuenta de Nueva Zelanda. Por si hace falta descargarla un día antes. Y si no, pues... Pues nada, esperaremos al día 13 y ya está. Nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Y... También he traído hoy un vídeo de novedades del PES. Que estará por ahí por el canal. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un like. Y... Ya queda muy poco, ¿vale? Queda muy poco. Ya es día 9. Y el juego sale el 29. Si no me equivoco. Salen 20 días, ¿vale? No queda nada ya. Adiós.